La desesperación de Job en el sufrimiento. Job 3.20.26. Job sigue preguntando el por qué de muchas cosas. Se pregunta por qué una persona tiene que seguir viviendo cuando se ve enfrentada a una angustia tan terrible. Job 3.20.23. Se pregunta por qué se le ha dado vida al ser humano solo para esconder su camino. ¿Acaso el futuro podrá ser mejor para él? Lo cierto es que el futuro de todos los seres humanos esté escondido y solo Dios lo conoce. Job se lamenta también de que Dios haya colocado un cerco a su alrededor. Como ya hicimos notar en esta unidad, esos cercos eran usados por los pastores para mantener seguros a los animales. En cambio ahora Job veía ese cerco como algo que prolongaba su sufrimiento. Su situación no le permitía mantener una perspectiva correcta incluso respecto a su propia vida. Este capítulo termina cuando Job hace cuatro declaraciones muy directas en los versículos 25 y 26. Al leerlos es importante que recordemos que brotaron de un hombre que estaba en una angustia terrible. Él no tenía el beneficio de conocer el final de la historia y así en su condición del momento Job no gozaba de paz, tranquilidad ni descanso en su vida. Además es posible que temiera que aún le esperaban otras pruebas y otros sufrimientos. ¿Ha escuchado usted alguna vez esta clase de preguntas? Los cristianos las hacen con mayor frecuencia de las que nosotros imaginamos. Cuando las hagan tendremos una gran oportunidad de ofrecernos a escuchar, a orar por ellos e incluso a darles el sencillo consuelo de una ayuda en momentos difíciles. ¿Acaso ha hecho usted mismo preguntas como estas? Los sufrimientos de la vida pueden ser muy reales. Demos gracias a Dios porque Él ha pensado en su iglesia como un lugar donde buscar apoyo. Busque ayuda entre sus amigos y pastores al mismo tiempo que mantiene viva su confianza en Dios. Preguntas para la reflexión. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen las personas con mayor frecuencia en medio de los tiempos difíciles? ¿Alguna vez se ha sentido usted acorralado por las circunstancias? ¿Cómo logró salir de esa situación? Llamado al discipulado. La lección de hoy puede parecer deprimiente. Es difícil imaginar lo que sufrió Job, aunque es probable que nosotros nunca pasemos por este calibre de pruebas. Todos tenemos que enfrentar angustias, sufrimientos y lamentaciones en algún momento a lo largo de nuestra vida. Nuestra respuesta debe ser que seguimos confiando en Dios en medio de nuestro dolor, incluso mientras ayudamos a nuestros seres más cercanos cuando ellos sufren. ¿Cómo puede usted ayudar a los que sufren? En primer lugar, escúchelos. Deje que hablen sin juzgarlos o para dar un consejo inútil. Después, ofrezcanle su ayuda práctica cuando la necesiten. Por último, exprese y manifieste su amor cristiano. Recuerde que incluso su presencia les da la seguridad de saber que no están solos. Que hay alguien que realmente los ama. Amén.